Bueno gente, miren, como saben, se viene este evento de los héroes, ¿no? Entonces, les voy a mostrar rápidamente Super Héroes. Les voy a mostrar rápidamente cómo se van a ver las skins aquí en el juego. La verdad, esta es una que me gusta mucho. Creo que son tres, pero yo solamente he encontrado dos. Aquí en lista de deseados, esta skin me gusta mucho. Miren, aquí está la primera vez. Esta y este es el conjunto completo. Pero mi favorito es el rosado con negro. Porque, no sé, me da un aspecto como de Venom, de Spider-Man. Este, la verdad, no me gusta tanto, pero este. Este está bellísimo para mí, para mí. Hay mucha gente a decir que es tan feo, pero para mí me gusta. Pero yo sé que este... Este traje va a costar un ojo de la cara. Quiero ver. Es que está original, miren ese color. Y miren, también por aquí, por el chándalo, les voy a mostrar mi lista de deseos. Para que vean. Esta mochila, no sé de dónde salió, pero la quiero, eh. La de Inosuke, pues, no la puedo obtener porque está muy cara. Y viene una ruleta de tres skins. No sé cómo va a venir eso, pero pues... Espero por la obtener. Miren, este mod a mí me gusta. Pero Fearfire tiene demonios, gente. Miren, Fearfire tiene demonios que te atormentan. Los puños también. Pues todas estas escopetas, ahí está. Ni la tengo descargada, miren. Los de Cobra. Los de Cobra no los quise sacar, pero ahora ya me gustan. Este mod tampoco los pude sacar y por eso los dejé en deseos. La verdad, está cara. Esta pared también, miren, gente. Esta pared la quisiera tener, pero pues no sé. No sé cómo se consigue. ¿Esta animación ya salió? ¿O todavía no ha salido? Todos los emotes de... Perdón, todos los skins de puños... Y estos se miran originales y van perfectos con el traje de Pantera, ¿eh? Este me gusta porque mi color favorito es el morado y se mira bien original. Está bellísimo. Le rompieron el corazón. Pero sí, saben, si me llegaran a escoger algo... Oh, también este skin de acá. ¿Pero por qué no sale completo? Tiene que salir un traje aquí. No salió el traje. Ok, perfecto. Si me irán a escoger... Uh, también quiero esta transformación también. Este sí salió cuando yo jugaba, pero... Es que a veces me fallece de que uno los trajes bien feos. O sea, feos como de demonios, ¿no? La ranita. Este pase, pues... No lo compré porque no lo... No lo completí. Pero pues... Nada más. Ahí ya les mostramos esta mascotita también. Para ese tiempo yo jugaba, pero no lo quise agarrar. Porque me pareció un poco tonta la mascota, pero ahora es muy exclusiva. Y como saben que jugué por ese tiempo, porque miren, ahí tengo la... Aquí podrán ver que tengo el gorrito de Purin. ¿Cómo es que llamaba esta colaboración? Ragnaroth. De Ragnaroth. Mira, aquí está, ¿ve? Y pues nada más. Eso era todo. Mostrar los trajes que vienen y mi lista de deseos. Gracias por ver, gente. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video.